Ya vete mejor a hacer otras películas, ¿no? Primero, La Chiva se dio a conocer cuando ganó un reality show en donde su mayor gracia era ver cómo vivía. Lo cual nos dejó un plus, pues no, pero logró sus cinco minutos de fama. Luego, que es que se hizo modelo y fue y se desnudó en una revista para caballeros, alcanzando así su máximo logro profesional. Nos dio un plus, que le dejo a la imaginación. Total, que en otro golpe de fama, o como le quieran llamar, La Chiva, quien hasta quiso ser diputada, nos salió con que tuvo una relación sentimental con el JJ, el agresor de cabañas. ¿Nos dio un plus? ¡Claro! Por fin nos enteramos que no es simplemente La Chiva, sino la wannabe Silvia irá bien. Una relación no formal, salíamos a cenar, él visitaba más mi departamento que yo su casa, ya después por asuntos ahí que al parecer él tenía otra pareja. Pues hay que fijarse con quién se comparten las noches de amor, ¿o no, Rosario? Oiga, no estuvo mal que Silvia irá bien se presentara ante las autoridades a declarar lo que sabía del famoso JJ, presunto agresor de Salvador Cabañas, confesando incluso que tiene una hija de él, sino que lo hiciera público. Y ahí la tienen, aceptando que se convocara a una conferencia de prensa en las instalaciones de la Procuraduría Capitalina. Ameritaba el caso, no era mejor rendir su declaración lo más discretamente posible y regresarse a su casa con su señor marido, parecía que estaba dando cuenta de cómo se había ganado un trofeo. Eso sin descontar que aseguró que ella nunca supo a lo que su noviecito se dedicaba, y menos que tuviera personalidades múltiples. ¿De veras, de veras? Bueno, les toca a las autoridades deshacer este entuerto y allá ellas, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué esperanzas que la lucha libre fuera la de antes! ¡Nah! Hoy nadie lucha a ras de lona, todo es maromas, vueltas en el aire, y un sinfín de luchadores que se dicen metrosexuales, que solo usan el ring como trampolín para ingresar a concursos de baile y de ahí a la conducción. ¡Sígana! ¡Sí! Y como yo bailaba en las discotecas así de chip en gel, entonces tenía el estilo también cachondón. ¿Ven a lo que me refiero? Ya me imagino al santo diciendo que su lucha contra las momias era cachondón. ¡No! ¡Ya no hay moral! Y es que el luchador intocable no puede ser más gris ni en la lucha ni en la actuación. Vaya, ni la revista gay para la que posó se vendió. ¡Que alguien le aplique la hurracarrana! Tengo parte de agilidad, fuerza y destreza, también inteligencia. Para ser un buen luchador tienes que tener todo eso para estar completo. Proveniente del Principado, pero gracias a su débil talento, hoy es parte de los súbditos del palacio. ¿Quién es el wannabe? O sea, ¿qué les digo? Pues que eres tú. ¿Qué pasó, José Joel? Defiende tu lugar. Mira que hay muchos, muchísimos que te lo pueden quitar. Y aquí solo entraron veinticinco, nada más. Ay, por favor, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso es todo? Perfecto, familia. Gracias. Uy, no, perdónenos, majestad. Es que su vida es tan amplia y con tantas aristas que son del interés público que a los reporteros se les enmarañaban las inteligentes preguntas que le podrían hacer a alguien como usted. Ubíquenlo. Lo lamento, Pepito, pero hasta el de los chistes es más famoso que tú. Oye, es cosa muy personal, yo no puedo estar opinando. ¿Que aparece en las revistas de sociales? Sí. ¿Es verdad? ¿Que tiene muchos amigos con altas jerarquías empresariales? Sí. También es cierto. ¿Y que ni así ha logrado brillar? También es muy cierto. ¡Ya sé! ¿Que no hay nadie? ¿Qué? ¿Por qué me están agarrando así tan duro a mí, oye? ¿Que si no hay nadie? Pero si tú eres la casilla 6. Ya hasta estoy llorando, ahora sí, eh. ¿Pero? Ahora sí. ¿Quieres eso? Sí. A veces enfrentarse a la realidad no es nada fácil. Mucho menos cuando se hace de todo para destacar y no se logra. Cosas así como autodenominarse el diamante negro. O intentar ser empresario y que te quiten tus tierras. O hasta declarar que ya se está listo para lanzarse como gobernador y que nadie te siga. Eso ha de ser muy duro. ¿Seguro? Pero no llores, Betito. Algún día lo lograrás. No, no es cierto. No, 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 no. Fue el viento y de repente me hace llorar. Oye, qué romántico, ¿eh? Claro, claro, claro. Esto ya es infame. Fue ensayo lo de Las Vegas, ¿qué fue? Fue, lo de Las Vegas fue pasarla bonito. Fue un paseo, fue un paseo. Eso fue algo que manejaron. ¿Vienes de no? Miurka, ¿qué te pasa si tú no necesitas este tipo de ridículos para figurar? A diferencia de su disquenovio Eduardo Antonio, quien de no ser por estos momentos... ¿Quién es Eduardo Antonio? Es un show que se está haciendo para la prensa, para amigos. Pues es un espectáculo bastante patético. Y es que la relación se ha dado en medio de un sinfín de escandalitos baratos. Que si Eduardo Antonio es gay, que si antes anduvo con Lin May. Y entonces Miurka, como si Lin May le representara algún peligro, se soltó hablando pestes de la exvedad. Chécate nada más los personajes que hablan, Lin May. O sea, el bicho feo ese, que lo único que me parece que le hicieron así con una sartén en medio de la cara. O sea, ¿es feo o no? Yo creí que el formato horror nada más venía en varón con Juan Osorio. Pero ya veo que en femenino también se da. Aunque lo defienda, simplemente da pena ajena. Es un amor maravilloso, es súper... Primero es tierna, es como una niña, es divertida. Siempre se está riendo. Saca la lengua, Lin. Ya, 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 ya. Ya estamos llegando a los pesos pesados. Nada más vean quién está en esta casilla. Nada menos que Patricio Zambrano. Pero, ¿cómo por qué? Híjole, pues te lo voy a resumir. Todo comenzó cuando ingresaste a Big Brother. Y ni ahí lograste brillar como hubieras querido. ¿Te acuerdas que ni siquiera pudiste conquistar a tu ex compañera Rocío? Luego, al salir, que le echas el ojo a la tigresa. Y de ahí pa'l real, grabaste un disco de poemas que, por cierto, alguien compró. Ni siquiera me ofende, ni siquiera me agravia que me pregunten, porque es una estupidez. ¡Claro! Solo a ti se te ocurrió hacerlo. Total que de ahí dizque te convertiste en actor. Y hasta participaste en obras de teatro. Esto, mientras te aprovechabas de la tigresa. Y total que ahora, fuera de las fotografías en las que se ve cómo te inyectas Botox, no sabemos nada de ti. Uf, lo logué. Claro que lo hago por dinero. ¿Tú trabajas por dinero o trabajas por gusto?